Volar Tu destino La leyenda dirá Que un soldado puede soñar Con orgullo y con valor Haz arder el cosmos Y mañana alcanzará La vida final En Sevilla Que bello que es tocar la libertad Recorriendo el cielo Y desplegando tus alas Señor Leyendas Que se vuelven Realidad Fuiste el elegido Por los dioses para vencer